Yo para presentar al siguiente entrevistado, quisiera contarles una cosa. Hace muchos años cuando llegué a la ciudad de Buenos Aires, de un pueblo del interior, a estudiar teatro, empecé a ver mucho teatro, estoy hablando del año 2006 aproximadamente. Y en ese ver esta ciudad y descubrirla, y descubrir lo maravilloso de la producción teatral en Buenos Aires, fui al Teatro San Martín a ver la versión de Ray Liar de Jorge Labelli, protagonizada por Alejandro Urdanpilleta. Y creo que es una obra que a mí me marcó y me llegó muchísimo. Y me fui con una emoción tan grande de lo que es el teatro, de lo que a mí me gusta el teatro y me ha gustado. Y esa emoción volvió a aparecer casi como de la misma manera el año pasado cuando lo fui a ver a Pompeyo Audivert, que también estaba en el elenco de Ray Liar, haciendo Habitación Macbeth. Entonces es un placer absoluto saludarlo hoy y charlar con él. Buenos días, Pompeyo. Hola, buen día. Un gusto hablar con vos y estar con toda la audiencia. Bueno, Pompeyo, hay como muchas aristas para hablar con vos. Ahí comentábamos un poco por dónde arrancar. Me parece que una de las cosas que me gustaría es preguntarte sobre el teatro como máquina de averiguación. Sí, tal cual, como una máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. Quienes somos más allá del nombre propio, más allá de la ficción histórica en la que estamos metidos, y también en la ficción de la propia identidad. A veces uno piensa que la identidad es una construcción también que el frente histórico genera en uno para perpetuarse y para establecer su dominio. Así que el teatro, sí, justamente como una zona sagrada donde eso puede relativizarse, donde la identidad se suspende y aparece la identidad de la estructura que es de naturaleza poética, que es mucho más vibrante, más amplia, más conectiva, que conecta también con la zona metafísica de la que venimos. Así que sí, el teatro es una máquina que sondea identidad y pertenencia a otra escala. Sin embargo, ahora que nombrás la palabra identidad, vos haces una propuesta muy interesante en cuanto al teatro como espejo, pero vos lo que decís es que el teatro debe ser un piedrazo justamente en el espejo. Tal cual. Romper con esa identidad. Sí, sí, yo creo que la idea del espejo es peligrosa, porque el teatro tiene una estrategia que es la de erigir un espejo, pero eso es parte de su estrategia, después debe romperlo. Es como si fuera una carnada, una zona donde establecer una unidad referencial con los espectadores para luego romper ese espejo a través de formas de producción. Esto, para hacerlo más simple, tiene que ver con los cuerpos, con la puesta en escena, con una serie de niveles de producción del hecho teatral, donde ese espejismo puede violentarse, puede romperse, y podemos revelar así también nuestra pertenencia a ese fondo de otredad, eso que hay detrás del espejo. Me refiero a un cuerpo detenido mucho tiempo en una composición, al cabo de unos instantes empieza a producir otro asunto, que ya no es simplemente esa orgánica histórica con la que a veces el teatro se resuelve, con ese espejismo de la realidad tal cual es, de repente la detención de un cuerpo compuesto, o ciertas formas de proceder del movimiento, las velocidades, la composición del cuadro escénico, todo eso empieza a poder de a poco romper esa aparente realidad de la que habla la obra, esa ficción sobre la cual el teatro a veces se monta, y también trasluce una zona que no está tan al alcance, y que es a la que se debe el teatro. Yo creo que el teatro se debe a esa averiguación al respecto de nuestra identidad metafísica, y eso lo puede hacer a través de espejismos, de ciertas cuartadas históricas, de obras, de dramaturgias, pero la máquina teatral, más allá de la dramaturgia con la que recubre su estructura, es una máquina sagrada que tiene esas temáticas de base, esos temas que laten en la máquina teatral aún antes de que se le recubra con una dramaturgia. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Son las temáticas de base de cualquier máquina teatral. Hay algo que yo venía pensando en función de esto que vos propones en Habitación Macbeth y demás, que es un planteo que se viene dando en la sociedad, que tiene que ver con los cerebros neurodivergentes y neurotípicos. Entonces estaba viendo una serie sobre el creador de Spotify y demás, donde ahí se plantea que el cerebro neurotípico hace una mimetización social, y ahí se plantea el tema del espejo, el espejo en la sociedad para copiar gestos, posturas, lenguaje, para poder encajar en la sociedad. ¿Vos lo que justamente planteás es romper con eso? Sí, yo planteo eso. La obra, viste, que yo hago todos los personajes. El Macbeth de Shakespeare puesto en un solo cuerpo, ¿no? Un cuerpo habitáculo de encarnaciones. Un cuerpo que tiene adentro suyo toda una obra de teatro, todos esos personajes, todas esas vicisitudes. Creo que con eso, de algún modo, lo que se señala es la capacidad de la identidad de ser a otra escala, de vibrar otredad, de aludir a lo otro, a lo que uno no es estrictamente hoy. Y con esto también señalar nuestra pertenencia a un frente existencial o a un frente de presencia en el cual estamos todos conectados y en el cual no podemos cerrar tanto la experiencia a una sola valencia de ella, el yo, que es justamente aquello que el frente histórico intenta intensificar y sobreconstituir y sobre el cual también desoba sus señales y sus fines y sus procedimientos, ¿no? Esa colonización de la identidad y de la presencia a la que estamos sometidos por las redes, por estos formatos mediáticos en los que nos metemos, por esta unidimensionalidad en la que estamos funcionando, me parece que debe ser violentado, que eso es una trampa, que eso lo que produce es esta realidad espantosa en la que vivimos, que es un campo ficcional alienado, entonces que tenemos que salir de ahí a través de la relativización de ese yo en el que estamos metidos y que de algún modo es un parásito y que la forma de hacerlo es el arte, el arte teatral particularmente habla de eso, es un arte que se da en el mismo tiempo, en el mismo espacio, con público, todo sucede allí, es un arte ritual que de algún modo metaforiza sobre la reencarnación, sobre nuestra condición más sagrada de seres. Entonces me parece que todo eso, que todo este planteo que el poder de algún modo inocula y en el cual estamos atrapados debe ser violentado a través del arte. Por eso me parece que lo revolucionario es lo artístico, que el frente histórico debe ser en un modo relativizado a través de una posición artística, ya no solamente en el teatro, sino en todos los niveles, porque esta cuestión también aparece en distintos planos, en la vida cotidiana también hay una posibilidad de estallar artísticamente la propia presencia, la propia identidad. Hay una... a mí me lleva a pensar en un planteo que hizo una filósofa contemporánea, filósofa de temática queer, que es Judith Butler, que habla de la performática de género, que plantea que no somos, sino que estamos siendo, en base a una identidad con una construcción histórica. Sí, tal cual. Sí, bueno, ahí también hay toda otra construcción, ¿no? Todo lo que es... que ahora se está relativizando, gracias por suerte, todo lo del machismo, todas estas formas unilaterales, unidimensionales, y concebiendo la propia... sí, el propio género, por supuesto que sí. Buen día, Pompeyo Carlos, te hablas. Yo fui a ver Habitación Macbeth. Hola. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, la primer pregunta que, como público de teatro desde, no sé, muy chiquitito en el Colón, esas cosas para niños, que me pasó fue, ¿qué le pasa a tantas miles y decenas de miles que han visto tu trabajo arriba del escenario? Es algo absolutamente diferente. Sí, sí. Sí, yo creo que es un teatro, me diría, una propuesta que intenta como desatar fuerzas sobrenaturales de la propia identidad individual y colectiva. Creo que eso es lo que está ahí como muy de manifiesto, una situación medio paranormal, mediúmnica, ¿no? Donde se desatan otras posibles formas, otras percepciones al respecto de quiénes somos. Creo que ese tipo de empatía o de identificación que sufren los espectadores o que tienen los espectadores con el procedimiento, no solamente con los asuntos que tramita la obra de Shakespeare, que de por sí son sobrenaturales y monstruosos y extraordinarios, además de poéticos, sino con la forma en que eso está siendo producido. Esa identificación o esa empatía me parece que es casi, te diría, prehistórica. Y así debe haber sido el teatro de sus orígenes, un cuerpo en un descampado, rodeado de piedras y una fogata, y en torno a él otros de esa tribu que lo miraban a ese cuerpo entrar en distintas magnitudes, transformarse en otros y dar cuenta con eso, de nuestra conexión con esas fuerzas sobrenaturales que están por detrás, ¿no? O que uno percibe como si fueran las fuerzas que nos detentan y que no pueden del todo expresar su identidad porque es imprecisable. Entonces creo que el teatro de algún modo conecta con esa zona, y esa es la identificación tan interesante que se produce con el público. El público se hace muy conmovido por este mestizaje entre una obra que habilita esos temas, que los maneja, aunque de una forma más histórica, y una forma de producción que los lleva adelante y que conecta con estas zonas sobrenaturales de la propia identidad. Creo que eso es lo que pasa con el público. Sí, desde la experiencia personal, con el amigo que fui, estuvimos tres días hablando de la obra. En el medio de todo, no, no, porque realmente, además de que es absolutamente hipnótica para el que está sentado en una butaca, yo hago el ejercicio de girar la cabeza y ver qué le está pasando al resto en la sala. Digo, es como para filmar el público lo que ocurre. El otro día le hicimos una nota a Mauricio Cartún, donde planteaba cosas parecidas, vos lo describís como ficción, lo cual es un aporte diferencial, a toda esta cosa de redes y de formateo y de un espejo irrompible que trata de aparecer. Y él señalaba lo mismo que vos con relación al teatro, de poner el cuerpo. Cada vez que se pone muy mal la vida cotidiana de las personas en nuestro país, el teatro siempre salva, anticipa, ayuda. Vos que tenés ya mucha vida en el teatro y que sos docente de teatro, ¿qué estás viendo en tus estudiantes? Sí, yo siento que, bueno, las clases son una experiencia extraordinaria. Nosotros estamos llevando adelante hace muchos años ya un procedimiento escénico, una suerte de improvisación con reglas formales muy precisas que desatan un campo de realidad escénica, teatral, intensificada. Como si te dijera que uno alcanza también en las obras, en ciertas obras que también como viene hechas, se produce como una cuestión que es paradójica, que es que la escena, o sea, en la clase, en estas improvisaciones o en ciertas obras, resulta más intensa, real y verdadera, por más que es construida a través de procedimientos artificiales, que la propia realidad histórica que la rodea y que la especta, por lo que constituye su forma de producción. Creo que se trata de eso. La escena, a partir de su forma de producción poética, metafísica, radiante, física, se vuelve más intensa, real y real que la propia realidad histórica. Incluso el tiempo, el espacio y la presencia se intensifican de una manera que uno no puede experimentar en la propia dinámica de lo real, entre comillas. Y es ahí donde aparece esta noción de que lo real, histórico, el frente histórico y la propia identidad son ficción. Y que la obra de arte es la realidad. No en un sentido de lo que es, sino de la forma en que se manifiesta y la forma en que se sostiene. Las formas de producción poéticas desatan campos de realidad intensificada, acrecentada, campos de experiencia, de identidad, de esos cuerpos, de ese espacio, de ese tiempo, que son mucho más potentes y que de algún modo señalan nuestra verdadera naturaleza que aquellas formas de producción con las que la realidad histórica se manifiesta, que son compulsivas, criminales, epilépticas, descerebradas, autistas, entonces, autistas no, pero como cerradas sobre sí mismas. Creo que se trata de eso, de que la escena o el arte le discute a la realidad su rol de realidad y lo hace diciéndose ella como un ejemplo a través de su forma de producción de cómo una realidad podría ser y de algún modo de cuál es el foco y el fondo de esta realidad en la que estamos y qué es lo que está ocultando esta ficción histórica, qué es lo que se lapida con esta construcción ficcional del Frente Histórico, que se trata de nuestra identidad poética. Vos sabés que esta va a ser la última de mi parte porque es bastante, es medio atrevido y además no sé si es consistente, pero a mi generación y a buena parte de esa que estamos cercanos un poco más o menos que toda, cuando te vemos nos lleva después en el café o en el restaurante o en la pizzería o en casa a Pavlovsky siempre. Es rarísimo. Ah, qué lindo, sí, ya lo adoro. A Pavlovsky lo adoraba. Es un ejemplo, tal cual, es una persona, bueno, porque él tiene todo un pensamiento del esiano donde el cuerpo es un sistema de devenires, donde el cuerpo deviene otras intensidades, otras valencias del ser, todo lo que él significó, también como cuerpo político, cuerpo poético. yo lo admiraba mucho y me alegra que se pueda asociar con lo que yo hago. Y, pero, Pompeyo, cuando teníamos, en mi caso, cuando teníamos 20 y pico años y alguna vez caímos a verlo a Pavlovsky en algún lugar, nos asustamos directamente. Sí, sí, era tremendo, tremendo, su propia presencia, ya incluso fuera de la escena, era una personalidad muy magnética, muy atractiva. Vos sabés que, mirá, iba a ser la última, pero te tengo que hacer la última, conozco cantidad de gente joven que dice, yo estudiaría con Pompeyo, pero me asusta. Está bien, bueno, que vengan cuando estén con, 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 sin susto. Sí, claro, cuando se quieran animar a dar un salto, que sí, que puede producir susto, pero que también es muy, es muy vertigio. El vértigo, ¿no? También el vértigo del deslinde, de deslindarse, de dejar de ser uno, de poner el cuerpo a funcionar en, en otra, el cuerpo como una máquina compositiva, el cuerpo como en otra, en otra circunstancia. Bueno, el teatro que hacemos nosotros, depende mucho de esa disponibilidad, de los cuerpos, a, a cambiar, sus, sus formas de ser. No solamente, es una letra, o es hacer de cuenta que uno es otro, es algo más que eso, es entrar en otro, en otra zona de la propia experiencia presencial, utilizando el cuerpo como un vector, de deslinde, de, de cambio. Así que cuando tengan un poco más de, de ganas de hacer eso, acá, acá los esperamos. Sí, yo creo que fui, soy, soy uno de esos que, yo, yo vengo estudiando teatro hace bastante, y haciendo, siempre como muy, muy, escuelas muy convencionales, eh, o clásicas, y, y hace un par de años que me viene resonando, y por ahí a principio de año mando, mando un mail para, para, para tomar un seminario con vos, y estoy ahí siempre amagando, en cualquier momento voy a aparecer por ahí. Eh, Pompeyo, llevas como una gran cantidad de años, eh, haciendo teatro, te escuché por ahí decir que, que, que en tus inicios, tenías como esta, esta inquietud de, de hacer, de tu cuerpo una obra de teatro, que finalmente lo, lo haces, eh, hoy en, 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 en Habitación Macbeth, eh, ¿por qué lo llegas a hacer hoy y no antes? La pandemia me, 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 hizo que la idea precipitara en mí, y que se, y me, me puse, como, en, en, en foco con eso, ya está, hasta que vino la pandemia, no, esa, esa fantasía de juventud, que siempre me acompañó, eh, la, la fui postergando por considerarla muy riesgosa, pero cuando me vi, eh, encerrado en mi casita ahí de Mar del Sur, eh, con esa angustia que tenía, eh, me di cuenta que el, el único teatro que quedaba en pie para mí, era mi propio cuerpo, y ahí apareció, reapareció esa, esas ganas de, de transformar mi cuerpo en una zona, en una habitación, de encarnaciones, un cuerpo habitación, un cuerpo habitáculo, y entonces, me apareció también la obra de Shakespeare, porque es muy pariente, de, de estas cuestiones que, metafísicas y sobrenaturales, que un cuerpo habitación, eh, precipita, ¿no? La, la obra de Shakespeare tiene muchos aspectos, eh, de, de, sobrenaturales, ¿no? Entonces me parecía la obra ideal, así que fue la, la pandemia la que me condujo a esta aventura. Bueno, yo por mi parte estoy súper bien, súper agradecido por, por, por este tiempo, eh, seguir invitando a la gente a que, a que vaya, y que, y que vaya, y que siga durando esta, porque ya llevas tres años, creo, o cuatro, no sé, cantidad de años. Sí, vamos por el cuarto. El domingo voy a volver, voy a volver a verla, la vi el año pasado, eh, ah, buenísimo. Y agradecerte, agradecerte muchísimo. Y en cualquier momento estoy por ahí tomando, tomando clases con vos. Buenísimo, buenísimo, te esperamos. Buen fin de semana, Pompeyo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias.